Saludos, muy buenas tardes desde Rabat comenzamos esta edición con la lucha antiterrorista en nuestro país y la última noticia es esta, los servicios de seguridad arrestaron este jueves a un joven de 19 años en la provincia de Middles por su presunta vinculación con la ideología terrorista y su disposición a perpetrar ataques terroristas la operación que se llevó a cabo en la localidad de Rich fue anunciada en un comunicado conjunto de la brigada nacional de la policía judicial y la dirección general de vigilancia del territorio según las primeras investigaciones el detenido había manifestado su intención de llevar a cabo planes terroristas que pondrían en grave peligro la seguridad de las personas y el ordenador público el sospechoso ha sido puesto bajo custodia policial a disposición de la investigación que lleva a cabo la brigada bajo la supervisión de la fiscalía encargada de los casos de terrorismo con el fin de esclarecer las actividades extremistas que se le atribuyen y determinar sus posibles vínculos con grupos terroristas y siguen las inundaciones noticia ahora es el después de las inundaciones y es que tras tantos años de sequía en nuestro país los embalses de la ciudad precisamente de Figuic vuelven a llenarse las últimas lluvias que ha conocido gran parte de nuestro país han sido muy beneficiosas pero a la vez también desastrosas para la tierra mientras en la provincia de Figuic las autoridades ahora siguen trabajando para despejar las carreteras que han quedado cortadas al tráfico el sueño se ha hecho realidad las aguas que tanto esperaban los ciudadanos han llenado los embalses y regado los campos imágenes históricas de una provincia desértica con altas temperaturas en verano como un invierno las lluvias torrenciales que han sido muy beneficiosas para la tierra han cortado al tráfico varias carreteras que las autoridades intentan reabrir gracias a Dios que ha llovido en esta provincia son precipitaciones sin precedentes con la primera alerta metodológica hemos tomado todas las medidas necesarias de prevención para que el temporal no tuviera graves estragos ahora estamos trabajando para despejar las carreteras cortadas al tráfico por las lluvias a nivel de la autopista que une Rashidía y Boarfa por aquí ha llovido tanto y es de la importancia preparar el terreno para afrontar con seguridad este tipo de incidentes después de tres días de cierre las carreteras han sido abiertas al tráfico aún así los conductores deberían tener mucho cuidado las autoridades han hecho importantes esfuerzos para garantizar la fluidez del tráfico a nivel de esta zona la situación está bajo control es cierto que el cielo ha sido generoso con la población de esta provincia aún así es necesario tener cautela ante pronóstico de próximas y constantes lluvias en diferentes partes del reino bueno pues casi estamos despidiendo verano con lluvias y aún ha llegado el otoño y es que las últimas 24 horas se han registrado en varias provincias del reino estas cantidades en Boarfa 40 milímetros en Ushda solo 6 pero han sido importantes para esa zona en esta época del año en Rashidía 4 y en Taurits 2 en cuanto a Middel Tleresh menos de un milímetro en cuanto a las lluvias de las últimas 24 horas en Marruecos y en Ushda precisamente están despejando carreteras del barro y sobre todo del polvo acumulado por los fuertes vientos y es que están haciendo todo lo que pueden porque en Ushda tienen la intención de dejar todo limpio por si llegan más lluvias torrenciales en las próximas 24 horas y aunque solamente llueva poco la existencia y la presencia del barro y la arena que han traído las lluvias los vientos podría ocasionar bastantes estragos en las carreteras por eso en esta ciudad de Ushda se han puesto manos a la obra para despejarlo todo y dejarlo limpio ahí los ven y en Esauira tras las lluvias y el fuerte viento llegó la calma pero a pesar de ello los barcos de pesca siguen amarrados en puerto y si salen salen solamente algunos sin alejarse de la costa por temor a las tormentas esta es la situación que se vive en este puerto de Esauira uno de los puertos conocidos en Marruecos por la pesca menor y sobre todo por la pesca tradicional puerto con barcos amarrados en espera de que pase la tormenta por tercer día consecutivo la embajada mexicana en Marruecos ha organizado una masterclass en el arte culinario mexicano esta vez en Salé en el centro Melek de formación en pastelería y cocina donde los estudiantes conocieron de cerca los secretos de la gastronomía mexicana y nosotros también los detalles con Sofiane Balazar Norte Saber Hind Khalifa algunos de estos ricos platos mexicanos han sido recreados aquí en el centro Melek de formación en pastelería y cocina en Salé en una masterclass en partida por dos chefs mexicanas desde recetas tradicionales hasta innovadoras cada plato combina creatividad y autenticidad listo para ser elaborado por los estudiantes quienes han demostrado su gran destreza vamos a hacer mole verde para que sepan yo soy de Guerrero y entonces en mi región se hace el mole verde y el mole rosa entonces les quise traer un poco sobre todo porque esos ingredientes si los tenemos aquí en Marruecos entonces es muy importante que si vamos a hacer una receta ellos encuentren aquí lo que vamos a preparar el nivel de los estudiantes marroquín es muy bueno sobre todo porque tienen muchas ganas de aprender una cultura que no es la de ellos entonces tienen muchas ganas, quieren mucha información Bajo la atenta mirada de Saran Gedi esta estudiante del centro está viviendo una experiencia que le ayudará a perfeccionar sus habilidades culinarias nos relata cómo ha aprendido a trabajar con ingredientes que nunca antes había utilizado descubriendo los secretos de la cocina mexicana de la mano de dos chefs expertas lo que le permite expandir su creatividad en la cocina Por su parte la embajadora de México estuvo implicada en la explicación de los secretos de la comida mexicana al director del centro quien ve en esta masterclass una valiosa oportunidad para el desarrollo futuro de sus estudiantes En ocasión de una colaboración que la embajada de México en Marruecos ha establecido con el centro Malak y con el centro El Mesh en Rabat para proporcionar a sus estudiantes mujeres que aprenden de la gastronomía en general y de la pastelería aportarles a dos chefs mexicanas de manera que ellas puedan aprender también los secretos la base de la cocina mexicana para que incorporen en sus conocimientos para futuro desarrollarse en su profesión Esta masterclass representa un valor añadido en el proceso de formación de los estudiantes del centro quienes adquirirán conocimientos nuevos sobre la cocina internacional en general y en particular sobre la mexicana Al concluir la masterclass los estudiantes obsequiaron a la embajadora con una selección de sus creaciones presentadas en forma de exquisitos dulces marroquíes El salón del caballo está ya a la vuelta de la esquina como todos los años empieza a primeros de octubre esta vez se celebrará del 1 al 6 de octubre y está en su decimoquinta edición Este año el salón tendrá como lema la innovación y el desafío y ya han conocido la visita de los responsables del sector y sobre todo para ver hasta donde han llegado los preparativos Este es uno de los salones más importantes del Mediterráneo con 100 participantes de 40 países con mesas redondas y sobre todo, sobre todo nos espera muchos espectáculos en este El Salón del Redita Tiempo de los deportes y una ovación enorme que ha recibido un ejemplo de perseverancia líder y capaz de reponerse ante la adversidad en cada oportunidad Luis Suárez no es solo el goleador histórico de la selección uruguaya sino también uno de los grandes ídolos del país abanderado de un equipo que jugó cuatro mundiales consecutivos y se consagró campeón de América en una oportunidad Se le ha reservado ayer una despedida estelar con mensajes de grandes jugadores amigos que le han mandado un mensaje en este que es su gran día Luis Suárez Y vamos con otros problemillas de Mbappé Los representantes legales de Kylian Mbappé rechazaron la propuesta de mediación formulada por la Liga de Fútbol Profesional de Francia en el litigio salarial que tiene el jugador del Real Madrid con el PSG con el que jugó las últimas siete temporadas Los letrados del capitán de la selección francesa reconocieron que se planteó la posibilidad de una mediación entre las dos partes posibilidad rechazada por la abogada de Mbappé durante la audiencia celebrada en la comisión jurídica de la Liga de Fútbol Profesional por lo tanto lo que le une al Paris Saint Germain todavía está por allí Y en la Copa Davis España asumió su segundo punto y la victoria ante la República Checa tras retirarse Tomás Machac en el tercer set del partido que disputaba ante Carlos Alcaraz después de que el checo subiera impuesto en la primera manga por 7-6 3-7-7-6 el español se adjudicará el segundo por 6-1 y se disputaba el primer juego del tercer set con 40 iguales tras una hora y 38 minutos de juego y la retirada del jugador dejando la victoria para España Carlos Alcaraz y vamos con la noticia mundial y es que nos llega desde el espacio uno de los astronautas de la misión Polaris Dawn el multimillonario Jared Isaacman acaba de emprender la primera caminata espacial privada de la historia al salir con éxito de la cápsula esa que ven la Dragon de SpaceX situada a 700 kilómetros de la Tierra tras algo más de 40 minutos de preparaciones finales la puerta de la nave se ha abierto y ha salido de ella el comandante Isaacman en fundado uno de los trajes de la compañía de Elon Musk que se prueban en esta misión en la que por primera vez un astronauta no perteneciente a una agencia espacial gubernamental camina por el espacio la misión se ha interna ha sido preparada con los llamados cinturones de radiación de Van Allen zonas con partículas energéticas atrapadas por el campo algo de luego que pasará a la historia y hoy se ha producido hasta aquí llegamos con este tiempo de noticias en español de verdad muchas gracias por estar ahí hasta mañana buenas tardes gracias